0 menos 7, cuando hay un 0 únicamente lo borramos porque sumar 0 o restar 0 no significa nada, así que lo borramos y solamente quedó menos 7, por eso la respuesta es solamente menos 7 y listo, ahora que pasaría en otros casos, por ejemplo cuando se tienen signos diferentes, por ejemplo 4 menos 12, donde el 4 como no hay nada por acá es un más, signos diferentes los números se restan, 4 y 12 la resta es 8 y se coloca signo del número mayor, o sea del 12 su signo que es menos y cuando son signos iguales los números se suman, 6 y 8 es 14 y se coloca el signo que los dos tienen y listo, en las pantallas finales hay más ejemplos, cuando los números tienen paréntesis, por ejemplo ahí es diferente y cuando hay varios números así que aprovechalos, gracias gracias